Vale, vamos a por nuestros amigos y las policías A ver, ¿dónde hay una gasolina? Que no se coche un poco... Un poco crítico Acaba de hacer una bomba de humo en algún punto de North Oaks Reanudo la persecución del objetivo Atención a todas las unidades, los refuerzos están al caer Tira poquito a poquito porque si no los perdemos, a ver que lleguen los refuerzos Vamos a subir de 3 A todas las unidades, control al abra Acabad con esto No vamos a poder aguantar mucho más Los refuerzos están a punto de llegar Control al abra, vamos a mandar más unidades A todas las unidades, ha llegado el interceptor Control al abra, bloqueo listo Está chocando contra otros coches Control, está intentando marcarse unas maniobras muy elaboradas Pero no le están funcionando Vámona Atención, el vehículo está entrando en Jump Party Venga va, nivel 3 Vamos a por el cuarto Chiquisú, chiquisú He encontrado el objetivo Vuelta a la persecución Nos está quedando el coche de abolladura al control Control, vamos por la autopista pisándole los talones No sube nada No sube nada, va a ser A todas las unidades, el bloqueo está listo A todas las unidades Delincuente a la vista Está entrando en Griffith Parkland Nos retiramos Madre mía No hace más que escapárselos Se acaba de marcar un Houdini Tenemos otra oportunidad para coger a esa rata callejera Nos está atacando Tranquilo Ok A todas las unidades Delincuente a la vista Está entrando en North Oak Vamos, seguirme Los repuertos están muy cerca No le perdéis el rato Los paquetones No hace más que escapárselos Le anudamos la persecución No nos podemos permitir más errores Nos está dando una buena paliza Control Suena que por aquí Hay una gasolina Atención Eh, mira, hay camino A relajarse todo el mundo Que ya estamos aquí Control Interceptor al habla También nos unimos a la persecución Se piensa que puede volar como un puto avión No nos quedamos No se sueltan tacos La banda de clavos que hemos puesto más adelante Debería hacer que pare Ahora, ahora voy Atención El vehículo está entrando en pale Quiero más adelantada La última vez que se ha visto el objetivo Estaba entrando en Apolonia District No se ha dado cuenta de que va en un coche Y no en un puto avión A todas las unidades Control al habla Bloqueo preparado Atención El vehículo está entrando en Civil Hive No se ha dado cuenta de que está pasando Yo tampoco porque no me sigue nadie Con un coche paquete Está de la olla Quiere sacarnos de la carretera O sea, me dan ellos a mí Y soy yo el que los quiero sacar de ahora Atención a todas las unidades Delincuente a la vista Va para allá la caballería ¿Cómo, coño, control? Se reanuda la persecución Vamos a tener que abandonar la puta persecución No se ha dado cuenta de que va en un coche Y no en un puto avión Pegaos a sus talones Los refuerzos están llegando Nos acabamos de llevar un golpe de la hostia No dejéis que se engabuya Ha llegado el interceptor Se une a la persecución Lo que hemos preparado Más adelante Debería servir para que se detenga ¡Hemos perdido el interceptor! ¡Tío, paquete! ¡Qué paquetones! No nos queda mucho combustible Este coche Lo he tuneado y ahora con el coche Nada puede seguir Está intentando volar con el coche control ¡Aguantad! Están llegando más unidades ¿Cómo, coño, se nos veo al objetivo? ¡Venga, terminamos con esto! No sé No creo que podamos aguantar mucho más así ¡Atención! ¡El vehículo está entrando en Jefferson Hill! ¡Con la aérea responsable! ¡Con la aérea responsable! ¡Y no podemos obtenerle objetivo a la misma! ¡Rentamos la persecución! ¡Control al habla! ¡Falta poco para que lleguen los reportes! Este boss en Neflower Kids ¡Con lo que le está esperando más adelante Debería hacer que pareja una vez por final Y el último LUMBO Es bastante malo por eso No le recomiendo ese contra Era solo una persona y va y se nos escapa Nuestras unidades acaban de forzar Mira donde esta, vuelta a la persecución Va demasiado rápido, no podemos seguir del ritmo Control, interceptor o dobla También nos unimos a la persecución Voy a este, vamos a sacar de la carretera a golpes No me gusta este momento, el poli ¿Qué has tenido en coches esto? El objetivo sigue llevándonos la de la ¡Vamos a la carretera Control! ¡Vamos a la vista de juego! ¡El interceptor está fuera de juego! A todas las unidades, le hemos perdido el rastreo ¡No dejes que se nos escape! ¡Ya! ¡Ya! ¡Nos queda poca de rebelar, por favor! ¡Cómo, coño, se nos ha escapado! ¡Reanudamos la persecución del objetivo! ¡Enseguida tendréis ahí a los refuerzos! ¡Vale, se ha regenerado porque tiene una habilidad! ¡Tenemos que sacarle el coche de la carretera! Es que es muy fácil, está a nivel 5, que es el máximo, y es muy fácil esto de... ¡Pegaos a su coche! ¡Los refuerzos! ¡Vol persiguiendo a ese objetivo, control! ¡Vol persiguiendo a ese objetivo, control! ¡Vol persiguiendo a ese objetivo, control! ¡Esto es una locura! ¡No sé cuánto tiempo más podremos seguir con esto! ¡A todas las unidades! ¡Ha llegado el interceptor! ¡El interceptor está fuera de juego! ¡El interceptor está fuera de juego! ¡Pero el juego es tan falso que ahora se arregla solo! ¡La banda de clavos que hemos colocado más adelante debería ser suficiente para sacarle el coche de la carretera! ¡Pero el juego es tan falso que ahora se arregla solo! ¡Ves! ¡Ah, que denasiada padre! ¡Aguien! ¡Fuera de combate! ¡Fácil y falso! ¡Atención! ¡El vehículo está entrando! ¡Qué sinfranco! ¡Nos acaba de hacer un truco de escapismo! ¡Te vamos a cazar, gilipollas! Retomo la persecución del objetivo No creo que podamos aguantar mucho más así Atención a todas las unidades El vehículo ha entrado en el desvirtil ¡Ah, mierda! ¡Nos ha sacado de la carretera! Y se chocan solo ¡Pegaos a su coche! ¡Los refuerzos van hacia allá! Loqueo debería ser suficiente para dejar al objetivo fuera de juego ¡Control! ¡Ha llegado el interceptor! ¡El pick-up se une a la persecución del objetivo! ¡Control! ¡Tiempo al hablar! ¡Entramos en escena! ¡Control! ¡Nos acaba de sacar de la carretera! ¡Joder! ¡Nos hay manera de que desenchufa aquí! ¡Joder! ¡Más armado de chulo! ¡Joder! ¡Oh, hombre! ¡Voy a darle un golpe por detrás a este despojo! ¡¿Cómo es coño?! ¡Se nos ha escapado! ¡Se acaba de marcar un judío y el Dexor corre! ¡Te voy a pillar! ¡Control! ¡Lista para atramar al objetivo! ¡En el control! ¡Pero mal! ¡En el encampera se une a la persecución! ¡Control! ¡Aaah! 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 ¡No le quitéis los ojos de encima! ¡Los refuerzos llegan en cero! ¡Coma! ¡El bloqueo que hemos preparado más adelante debería servir para que se detenga! ¡Tenemos que reposar! ¡Nos retiramos! ¡Buscar por todas partes! ¡Hay que encontrar ese coche como sea! ¡Control! ¡Se reanuda la persecución! ¡Pegaos a su coche! ¡Los refuerzos van hacia allá! ¡Control! ¡Nos están dando para el pelo! ¡Reanudamos la persecución! ¡Reanudamos la persecución! ¡Nos acaba de dar un golpe! ¡Vamos! 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 ¡Aaah! ¡Ja ja ja ja! ¡Qué falso! ¡Si! ¡Ana nevada! ¡Los ha dado un golpe! ¿Dónde queda el chaval? ¡No vamos a poder aguantar mucho más! Alguien se va a llevar una bronca por haber dejado que se escape Ha desaparecido por arte de magia en Lake Southwark ¡Mira dónde está! ¡Vuelta a la persecución! ¡No le quitéis los ojos de encima! ¡Los refuerzos llegan en cero, coma! ¡Ahora tenemos ojos de volviendo! ¡Control! Está buscando las anilares, tengo el coche rojo ¡No nos queda mucho fuelle! ¡Helicóptero en el aire y en el cera! ¡Control! ¡Control al habla! ¡Los refuerzos van de camino! No quiero llegar sin gasolina No os metáis en nuestro camino Cada vez es más difícil seguirlo en ritmo No hay la hambre Eso ha ruido por las muestras ¡Nos acaban de dar un golpe! ¡Control! ¡Vamos a intentar que prende! ¡Aguantad! ¡Están llegando más unidades! Se chocan entre ellos ¡El objetivo nos ha derribado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a volar! ¡Tenemos que salirnos de la carretera! ¡Control al habla! ¡Falta poco para que lleguen los refuerzos! ¡El interceptor está fuera de juego! ¡Cuidó por el detalle de la ciudad de México, control! Lo que debería ser suficiente para dejar al objetivo fuera de juego La verdad me gusta Hemos venido a por un poco de acción, equipo ¡Control! ¡Acabamos de recibir un golpe! El pick-up ha abandonado la persecución, control ¡El objetivo va por el aire! ¡Nos está atacando! ¡A ver! Quiero tirarnos en esta zona ¡Por donde estoy aquí! ¡Vamos! No creo que podamos aguantar mucho más así. ¡Cómo viene, cómo viene! ¡Aguantad! ¡Están llegando más unidades! ¡Nos ha dado! ¡Repito! ¡Nos ha dado! ¡Qué lo está haciendo todo! ¡Totas las unidades! ¡Delincuencia a la vista! ¡Está entrando en Jefferson Hill! ¡Pues va a salir! ¡Control! ¡No creo que podamos seguir del ritmo! ¡Un coche radio obvio! ¡Suscríbete al canal! ¡Control! ¡Qué malo sonido! ¡Encontrado a loco! ¡No vamos a volver a acercar a la gente! ¡Tip! ¡A ver cómo lo digo! ¡Está, está! ¡Volando! ¡Control! ¡Venga! ¡Presionar! ¡Va como una bala! ¡Ha llegado el pick-up! ¡Vamos a por ello! ¡Hostia! ¡¿Habéis visto eso?! ¡Control! ¡Interceptor al hablar! ¡También nos unimos a la persecución! ¡La banda de clavos que hemos colocado más adelante debería ser suficiente para sacarle el coche de la carretera! ¡Volando a los ojos! ¡Volando a los ojos de al cielo! ¡Ay! ¡Lo desigamos de la persecución! ¡Volando a los combustibles! El pick-up está fuera de combate, colega! ¡Lo siento! ¡Volando a los ojos! ¡Volando a los ojos! ¡Volando a los ojos! La última vez que se ha visto el objetivo estaba entrando en South Land Drive no le quitéis los ojos encima los refuerzos llegan en cero coma ha desaparecido por arte de magia en la glas park pared la zona ¡venga! realudamos la persecución del objetivo el doctor ha quedado en control coche patrulla siguiendo el objetivo está recibiendo muchos golpes la banda de clavos que hemos colocado más adelante debería servir para conseguir que pare te vas a matar a alguien imbécil controla el habla los refuerzos van de camino ya era hora que venía el refuerzo después de tres años pero si es que a la que coge una curva esta de así se mierda este juego está muy mal hecho control estamos aquí lo que a la vista lo llevamos el bloqueo que hemos preparado más adelante debería servir para que se detenga no sé si podremos resistir mucho más enseguida tendréis ahí a los refuerzos atención el vehículo está entrando en lake birkin no vamos a poder seguir resistiendo mucho más no vamos a poder seguir resistiendo mucho más pero si es unos paquetes vamos a poder seguir здоровos anda ya veo el desfoco ese inicia la persecución que vas a matar a alguien imbécil ¡Atención a todas las unidades! El vehículo ha entrado en Southland Drive. No puede andar muy lejos. ¡Veo el objetivo! ¡Venga, terminemos con esto! ¡Era solo una persona! ¡Ibai se nos escapa! Se acaba de marcar un Houdini en Douglas Park. ¡Te voy! ¡Te estoy viendo, gilipollas! ¡Acabemos con esto ya! Pues parece que vamos por la ruta panorámica. Control, al habla el interceptor. ¡Reanudamos persecución! ¡Mierda, nos acabamos de llevar un golpe de la hostia! ¡Atención! El vehículo está entrando en University Central. ¡Joder! ¡Le hemos perdido! ¡Estamos perdiendo la apesta! ¡Ha desaparecido por arte de magia en University Central! ¡Uy! Se va mirando en Bava y me lo como todo, ¿eh? ¡Es con los ojos bien abiertos! ¡Delincuente a la vista! ¡Vamos a acercarnos! ¡Oh! ¡Nos acaba de dar, pero bien! ¡Atención! ¡El vehículo está entrando en Apolonia District! ¡No creo que nos quede mucho! ¡La banda de clavos que hemos colocado más adelante debería servir para conseguir que pare! ¡Nos ha dado un golpe! ¡A todas las unidades! ¡A todas las unidades! ¡Telincuente a la vista! ¡Está entrando en Bale Mord! ¡Enseguida tendréis ahí a los refuerzos! ¡Te voy a esposar en menos que canta un gallo miserable! ¡No! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El objetivo está en el aire, Control! Voy a intentar que clave el freno, a ver si hacía mi corazón. ¡Control! ¡Sigue libre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡La banda de clavos que hemos puesto más adelante debería hacer que pare! ¡Enseguida tendréis ahí a los refuerzos! ¡Qué manía con el agua! ¡Mierda! Así no vamos a ayudar mucho Encubierto listo para ayudar Voy a ir a toda leche a por el lateral trasero del vehículo ¡Mierda! ¡Abandona la lucha! A todas las unidades Encubierto es un pack La banda de clavos que hemos colocado más adelante debería ser suficiente para sacarle el costo de la carretera ¡Nos vamos a reportar! ¡Por todos los cuantos! ¡Es un gran sueño! Voy persiguiendo al objetivo y no voy a parar hasta pillarlo Ha llegado el encubierto, Edipo ¡A todas las unidades! ¡El interceptor se une a la persecución! ¡Va! ¡Llevo a todo de esperar todo el día! ¡Esa me encanta! La guardo siempre que la hago ¡Nos está dando una buena paliza, Control! ¡Enseguida tendréis ahí abajo! Los remuerzos. Ayuda. El interceptor está fuera de juego. El bloqueo que tenemos más adelante debería ser suficiente para hacer que pare. A todas las unidades, delincuente a la vista. Contrando en Belmont Lake. No le vendría mal una clase práctica de conducir. Hay una cepa esperándote, escuaria. Controla la habla. Falta poco para que lleguen los refuerzos. Vamos a probar, eh, permiso. Voy a sacarle el coche de la carretera. Cada vez es más difícil seguirle el ritmo. ¿Sabéis qué? Esto lo finiquito yo, pero ya. La última vez que se ha visto el objetivo, estaba entrando encima esquí impresor. Picape en escena, hemos venido a ayudaros. Equipo, ¿que podemos ayudar? Control, nos hemos llevado una buena tunda. La banda de clavos que hemos colocado más adelante debería ser suficiente para sacarle el coche de la carretera. Se había reparado. Este juego está más mal hecho. ¿Dinero nunca ha quitado 19.000 pavos? Sí. A ver. A ver. A ver. Si, eso tiene. Es. este neforespeed es más malo que el tabaco, es que de verdad para hacer esto no hubieran hecho nada llevaban dos años sin hacer ningún neforespeed y para hacer esto no hubieran hecho nada va bien que duda mía yo se he cargado los bots de dos botones y 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 se resiste a dejarse capturar ha llegado el 4x4 los refuerzos están a punto de llegar vamos a tener que abandonar la puta persecución va como una bala y 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 el objetivo se ha esfumado no tenemos nada que hacer y 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